¿Qué tal moteros? ¿Qué tal jinetes boxer? Pues bueno, vámonos a un motoblog más aquí en Cancún. Vamos a platicar un ratito con ustedes. Y bueno, ahorita que estamos haciendo una chamba, una entrega, pues vamos a aprovechar para hacer estos minutitos agradables para ustedes y que pues se diviertan un ratito. Ahorita me encuentro en Cancún, en un lugar que se llama El Table, que es una zona residencial, la cual conecta con el boulevard Kukulcán, con lo que es la zona hotelera, que es el inicio de la zona hotelera. Ahorita se los voy a mostrar y vamos a ir un ratito a la playa para que vean un pasaje que me gusta mucho. Ahorita voy a ir a entregar unas cosas, pero bueno, primero les hago este pequeño motoblog para los que se animen a venir a Cancún, pues aquí estén, ya saben, a la orden, a la orden. Un saludo a todos los moteros de allá, de la Ciudad de México, a los administradores, al señor Toño Elegido, que ve mis videos, y a toda la banda, ahí comenten para que les mandemos saludos. Comenten qué quieren que hagamos, porque aquí tenemos la Boxer en Cancún, esta BM150. Que déjenme contarles que ya ayer cumplió sus 2.500 kilómetros, ahí puse una fotito. Ya nos habíamos estado aguantando, porque la verdad, sí le quise asentar el motor suavecito. Siempre anduve después de los 500 kilómetros a los que a los 1.000, anduvimos entre 100, perdón, entre 100, entre 60 y 70 kilómetros por hora. Anduvimos bien, 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 y ya, ahorita ya la sentimos ya. De hecho, ayer un amigo que es mecánico, se subió, se subió, me dijo, mi tu moto ya está lista, está listísima. Y pues también, sabemos muy bien que no es una moto para correr, pero pues de vez en cuando le damos sus jaloncitos, y ahorita le vamos a dar aquí en la zona hotelera un jaloncito, para que ustedes vean. Ok, bueno, justo aquí termina el table, y aquí nos integramos a lo que es el bulevar Kukulcán, que es la principal zona, es la donde nos conduce, la avenida que nos conduce a la zona hotelera, a donde están los hoteles principales en Cancún. Y pues bueno, vamos a ver, al parecer este muchacho está aquí con, está parado, ya con el celular, increíble, pero bueno, así pasa. Bueno, vamos a darle, aquí es el kilómetro 2.5, y pues vamos a darle, ya la moto sentadita, aquí en tercera la podemos llevar hasta 60, tranquilo, sin ser muy brusco con ella. Cuarta la pasamos a 65, y ya vámonos aquí a quinta. Aquí a 70, ya vamos a gusto. Yo siento que la velocidad de esta moto es ahí, 80. 80 va muy cómoda, va muy a gusto. Podríamos darle un cacho más. Vamos a darle un aceleroncito. Ok. Ahí vamos a 90 casi. Pero bueno, sin forzar la máquina, yo siento que 80 está perfecto. Ahí estoy muy cómodo con ella. Y bueno, ahorita vamos a entrar aquí a Puerto Cancún para poder ir a hacerles unas pequeñas tomas al mar. Nada más que tenemos que regresar en el kilómetro 2. Tenemos, retornamos y entramos a Puerto Cancún. Como les contaba, la zona hotelera, pues se divide, está muy grande. Empieza a partir de aquí, es el kilómetro 27, 28. Mucha playa. Y ahorita vamos a ver la playa del lugar que casi no va la gente. Que casi no van los turistas. Esa es una playa que conocemos nada más. Gente que vivimos por aquí. Pero ahorita lo van a checar. Ahorita está haciendo un buen de viento, pero un buen de viento. Esperemos que no se le meta mucho al micrófono. Y pueden estar escuchándome. Bien, pues vamos a retornar aquí, aquí en el kilómetro 2 y cachito. Y bien. De verdad que yo siento que yo estoy muy contento con la moto. Es mi cuarta moto que tengo. Y de verdad que no le envidia nada a la Honda que acabo de vender. A la XR 150. Esa es una moto para trabajar, se nota luego, luego. Me gusta mucho porque es muy cómoda. Estoy muy contento con su comodidad. Con el rendimiento de gasolina que está entre 37, 40 kilómetros. También depende cómo le metas la chancla, ¿verdad? Si eres que los que le están metiendo mucho, mucho, mucho a cada rato. Pues sí, te va a consumir unos 30, 35. Pero si la llevas tranquila. Sin bronca, ¿eh? Yo, pues como ven, no la paso de 60. Es difícil. Ahorita le di un jaloncito de 80 para que vieran ustedes. Y pudieran más o menos observar. Pero bueno, ahorita aquí en zona hotelera, aquí que zona es vía rápida. Pues 70 se me hace una velocidad súper, súper cómoda. De hecho, la moto va súper tranquilísima. Y pues ahorita vamos a ir a ver una toma bonita para ustedes. Así que no se desesperen. Ahorita en unos 5 minutos vamos a estar llegando ya a esta parte donde yo hago mis entrenamientos. Como les cuento, yo no soy especialista en motos. Entonces, me ha gustado esto, pero yo, mis reviews en mi canal, si entran a mi página, van a poder ver que son básicamente cosas de carrera y de ciclismo. Casi no manejo cosas de moto. Pero ya estamos entrando al motovlog y espero que se puedan suscribir ahí en mi página de YouTube. Ojalá puedan entrarle. Me pueden encontrar como Héctor Beristain. De cualquier manera, estoy poniendo aquí en el grupo las dos videos en Facebook directo para los que no tienen datos. Y también pongo el link en YouTube. Así que no sean malitos, entrenle, denme un like ahí. Ahí, suscríbanse si se puede. Para que sigamos poniendo más videos. Yo he estado cumpliendo, les he estado poniendo un videíto. Por lo menos uno a la semana, ahí padre. Ajá. Miren, aquí es un lago artificial. Ajá. Y aquí estamos entrando a lo que es un complejo posresidencial que se llama Puerto Cancún. Ahorita vamos a un lugar donde es privado. Y ya nos están dejando pasar vehículos. Ahí nosotros tenemos que utilizar aquí algunas mañas para poder pasar. Y bueno, ahorita van a ver con el guardia de seguridad. Antes se podía pasar en bici, en moto, sin ningún problema. Pero ahora ya como lo están privatizando todo y están poniendo condominios. Ya es muy, muy difícil que ya los coches normales tengan acceso. Así que bueno, ahorita viene la prueba dura. Vamos ahorita a echarle aquí al... Vamos a entrar a la derecha. Y vamos a darle. Buenas tardes jefe. Aquí a la escuela de vela, rapidísimo. Dejado unas cositas y salgo de volada. Cinco minutos. Diez minutos máximo. Ahorita lo veo, gracias. Como tenemos cuates aquí en la escuela de vela. Pues bueno, tenemos que ir a hacer nada más. Diz que la entrega. Les muestro el lugar y vámonos de retache para afuera. Son edificios de super lujo. Esos son condominios de millones de dólares. Millón y medio, dos millones de dólares. Es lo más top ahorita aquí en Cancún. El CLS. Muy famoso. Y de hecho apenas están terminando. Aquí está en gravilla todavía. Apenas lo están terminando. Pero ahorita van a ver qué chulada de lugar tienen aquí. Estos señores de los condominios. Buenos días. Y bueno. Para los amigos de Jinetes Boxer. Les dejamos esta pequeña vista del mar Caribe. Miren. Aquí venimos a entrenar nosotros como corredores. Y bien. Aquí entramos a un pequeño caminito de trail. Con el que entramos a la moto. Y pues aquí venimos a correr nosotros. Venimos a correr pero con así con los piecitos. Y bien. Este es un pequeño camino que me traía mucho la Honda, la XR. Aquí es como es tipo enduro. Aquí es arena, ¿no? Arena medio, medio blandita. Pero con la Honda le dábamos bien duro. Miren qué chulada. De este lado tenemos el manglar. Es un lago. Y de este lado tenemos el mar Caribe, ¿no? Allí al fondo están los hoteles principales de Cancún. Que en otros videos se los vamos a pasar. Ajá. Y bueno. Aquí es el club de vela al cual yo venía. Pero ya aquí me voy a regresar. Porque nada más quería hacerles la cápsula a ustedes. Y bueno. Y así sigue. El caminito sigue. Como dos kilómetros hasta desembolcar a otra playa. Pero miren. Miren la maravilla de este bonito lugar. Muy muy chulo. Para venir a tomar el sol. Para pasársela bien un rato. Aquí vienen a hacer windsurf. Aquí vienen a disfrutar el mar y el viento, ¿no? Bueno. Pues ya vamos a salirnos de aquí. De esta parte de aquí. Y espero les haya gustado este... Estas tomas. Estas tomas que se las quería regalar a ustedes. Ay. Por si algún día quieren venir a Cancún. Aquí tienen un amigo de verdad. Me echan el grito. Le echamos acá la rodada. Si no tiene moto. Le vemos como la... Acá la conseguimos. O venimos a dar una vuelta total, ¿no? Aquí la cosa es andar... Andar moteando. Aquí les prestamos like. Y les prestamos la poderosa... Vayash. Aquí eso no hay ningún problema. Como ven, esos departamentitos chulos, ¿no? Y miren, aquí es una laguna. Se les voy a mostrar. Aquí es la laguna. Ajá. Y se une con el mar. Aquí hay un pequeño puentecito. El cual, si se dan cuenta... Desemboca la laguna. Directamente aquí al mar. Vámonos de redache. De redache para la zona hotelera. Y para ya despedir esta... Esta pequeña... Este pequeño motoblog del día de hoy. Que les espero les haya... Que les haya... Que les haya gustado. Les hablamos un poquito de la moto. Como les digo, ya... Recién la acabamos de ajuste... De aflojar. Y estoy contento, muy contento con la Boxer, ¿eh? Muy buena moto. Excelente. Ha cubierto todas mis expectativas. Ya me... Como ustedes saben... Ahí si quieren ver el video también que está en mi canal. El primer día que me la traje... Me la traje desde Chetumal. Porque no había aquí en Cancún. Esta... La modelo de... De cinco velocidades. No hay aquí en Cancún. Ni en Mérida. Me tuve que ir hasta Chetumal. Fueron 400 kilómetros. Y me la traje pues a 50. A 50. Suavecito, suavecito. Bueno, vamos a despedirnos. Jefe, gracias. Buen día. Y bueno, ya... Aquí sí está muy controlado todo. Pero, ¿sabes qué? Pero hay maneras, ¿no? Siempre podemos pasar sin ningún problema. Ahorita vamos a... Aquí en el puentecito. Vamos a despedir el video. Ya para que no les... No les repita yo tanto. Jefe. Y que vayan viendo lo mismo. Entonces, ahorita... Íbamos a entregar unas cosas. Justamente aquí adelante tengo que ir. Pero aquí en el puentecito... Les hago una pequeña toma. Para que vean el... Lo que es este complejo... Conocido como Puerto Cancún. Que está chulísimo. Que está muy padre. Y bueno... Amigos boxeros... Pues... Aquí en este puentecito... Los dejamos con... Esta pequeña toma... Del... Del Shark Tower... Que está allá enfrente. Es un... Va a ser un ícono de Cancún. Que tiene... Tiene como forma de dialeta de tiburón. Pues bueno... Ahí los dejamos. Recuerden... Mi nombre es Héctor Beristáin. Visiten nuestro canal. Suscríbanse si es posible. Y recuerden... Antes que nada... Enfoquen su ritmo. Y nos vemos a la próxima aventura. Saludos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!